Facebook TV Notivisiones muestra a continuación una casa suyene y fuera de serie En Riberalta Sí, porque tiene la réplica de las siete maravillas del mundo Las antiguas, veamos Enseguida les vamos a mostrar precisamente esas imágenes Vean, es una estupenda nota ¡No! Facebook TV Me despido de ustedes y ahora sí, llegamos al final del programa Llegó el momento de despedirnos Se despenó de Jorge también Yuelo, gracias por acompañarnos Todorito Madre de todas Llegó el momento de despedirnos Se despenó de Jorge también Yuelo, gracias por acompañarnos Todorito Madre de todas Todorito Facebook TV Arriba las palmas Santa Cruz Arriba las palmas Solo me queda llorar Resinado ¿A qué? A perderte Guacala He was bleeding ¿Eh? ¿Es... Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Guacala Odiando, llamando Yo viviré Te recordaré Entre odio y amor Te recordaré Termina de irte Anda, vete, déjame Odiando, llamando Te recordaré Te recordaré Termina de irte Anda, vete, déjame Facebook TV